Pilar Zamora ha resaltado que tanto el Festival de Música Antigua como la recreación de la Batalla de Alarcos fomenta nuestra cultura e historia, por lo que aumenta el turismo de la ciudad. Según la alcaldesa, son actividades que se traducen en promoción económica y creación de empleo. Nosotros queremos que ese cerro vuelva a recuperar el esplendor que tuvo en otros momentos y que cada vez crezca más y haya más actividad. Queremos que la cultura y el turismo son promoción económica y empleo para la ciudad. Por lo tanto, toda la actividad cultural que se desarrolle en Alarcos, la actividad musical y esta actividad atraerá más turismo a nuestra ciudad. Más que una representación, se trata de una convivencia cultural. Se levantarán campamentos de tropas musulmanas en el Cerro de Alarcos a lo que responderán los cristianos con luchas y escaramuzas. Los participantes son recreadores que durante el fin de semana vivirán como en la época en que aconteció la batalla. En el campamento nosotros lo que hacemos no somos actores, lo que hacemos es vivir la vida como se vivía en aquel entonces. Entonces, el campamento está vivo, es como un museo vivo. Es una manera de explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, cómo vivían, qué es lo que se hacía, cómo se vestía, las ropas, cómo eran, cómo estaban confeccionadas. Más de 120 personas de toda España participarán en este evento, que contará además con talleres de esgrima y lizas. Y se espera tengan un gran éxito de público y continuidad en los próximos años.